Bukele le está midiendo el pulso a las grandes instituciones financieras occidentales al asegurar que su país tiene cómo pagar su deuda soberana de manera anticipada. Esto para calmar el eco del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, quienes son fuertes críticos de la implementación del Bitcoin como método de pago oficial en El Salvador. A la seguidilla de detractores se le suma el propio gobierno estadounidense y periódicos como The New York Times. Con el apoyo de los salvadoreños en ese país, Bukele va sorteando cada obstáculo que se le presenta en el camino y asegura que su país está preparado para pagar la deuda que se vence en 2025. ¿Lo logrará? Los detalles a continuación. El Salvador anuncia plan de recompra de bonos de deuda 2023 y 2025. Bukele asegura que su país cuenta con liquidez para enfrentar los vencimientos y hasta pagarlos anticipadamente. El mandatario dijo que estaba enviando al Congreso dos proyectos para asegurar que la nación centroamericana está más solvente que nunca. La deuda pública salvadoreña es de unos 24 mil millones de dólares y el país cuenta con los fondos necesarios para hacer la recompra voluntaria. Esto sirve además para frenar las especulaciones que se generan en Washington. La operación de la compra de todos los bonos disponibles comenzará en seis semanas, el tiempo que se tarda en presentar todos los trámites y se hará al precio de mercado vigente. El proceso implica unos 1.700 millones de dólares. Los vencimientos futuros de los bonos son en enero de 2023 y en enero de 2025. El secretario de Hacienda en El Salvador, Alejandro Zelaya, precisó que el gobierno pretende usar para la recompra de bonos los fondos de los derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario Internacional. Bukele también tiene contemplado pedir un crédito por 200 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica y la emisión de un bono a 10 años. Las dos propuestas serán presentadas al Pleno del Congreso y se espera sean aprobadas de inmediato. El Salvador debe pagar en enero de 2023 un total de 800 millones de dólares en eurobonos y en enero de 2025 otros 800 millones de dólares, de acuerdo con el registro estadístico de las emisiones de valores de la República del Salvador. Es una operación de compra anticipada de bonos soberanos salvadoreños totalmente voluntaria, pública y que respeta tanto las cláusulas de nuestros bonos como todas las reglas de los mercados bursátiles internacionales. Así dice Zelaya en una rueda de prensa. Estas medidas están colmando la preocupación de los más reaccionarios quienes aseguran que el país centroamericano corre el riesgo de un default. Nosotros no vamos a violentar ninguna de las reglas, ni mucho menos la confianza de los inversionistas, así asegura el encargado de Hacienda. Con esta operación histórica no se está socavando la fortaleza de las finanzas del Banco Central de Reserva, dado que se estimará un bono adicional para mantener la robustez del sistema financiero salvadoreño. En 10 años, el Ministerio de Hacienda pagará o recuperará esos fondos que han sido prestados momentáneamente para estos vencimientos. Bukele se está anticipando a la posibilidad de una recesión mundial que haga que las deudas aumenten. Ante un país pagador, la cartera de crédito, siempre está disponible. Según el propio Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro son un activo de reserva internacional que sirven para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Nayib Bukele hace uso de este mecanismo. De acuerdo con la economía salvadoreña, Tatiana Marroquín, con la compra anticipada, El Salvador podría ahorrarse dinero. El uso del Bitcoin como un complemento para el desarrollo sostenido en el largo plazo ha convertido al Salvador en referente para países como Suiza o Chile. La compra de los bonos es una medida acertada para aliviar la carga de deuda del Estado. La empresa Morgan Stanley dice que los eurobonos emitidos por El Salvador a sus niveles de precios actuales son una oportunidad de compra. Simon Weber, jefe global de Estrategia de Crédito Soberano para Mercados Emergentes del Morgan Stanley, mantiene una visión optimista de las perspectivas económicas de El Salvador y dice que es poco probable que el país entre en incumplimiento en medio de una liquidez global limitada. Las perspectivas del país están relacionadas con el cambio de política del gobierno actual, que va desde la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal hasta el anuncio del lanzamiento de bonos BTC. El gobierno salvadoreño anunció el año pasado la emisión del Bitcoin Volcano Bond, un bono soberano que busca recaudar hasta mil millones para las arcas del gobierno. Toda una hazaña para un país de un poco más de 6 millones de personas. Del total recaudado, 500 millones de dólares serán destinados a la construcción de Bitcoin City y 500 millones a la compra de criptoactivo para las arcas del gobierno. Bukele, desde su llegada al poder, ha sido disruptivo y su partido Nuevas Ideas controla dos tercios de la asamblea unicameral de su país. El mundo desea que El Salvador no solo logre pagar anticipadamente la deuda, que cuenta con el visto bueno de Morgan Stanley, sino que además sirva de ejemplo a otros países con economías y poblaciones mucho más grandes. En 2021, los préstamos pendientes totales del Banco Centroamericano de Integración Económica a El Salvador crecieron un 67%, a 2.100 millones de dólares, de 1.300 millones en 2020. El Salvador es ahora el prestatario más grande del BCIE, representando el 25% de la cartera de préstamos del banco. Deber es una estrategia de crecimiento que muchas potencias occidentales han usado durante décadas. La clave es pagar a tiempo, y Bukele da un paso al frente, adelantando el paso de los bonos de deuda de un país que siempre da de qué hablar. El modelo económico salvadoreño divide la opinión de los economistas. Los tenedores de deuda están optimistas porque pueden recibir el pago anticipadamente y decidir volver a prestar. La gran misión es que todo ese dinero siga permitiendo que miles de salvadoreños salgan de la pobreza. El Salvador podría obtener 435 millones de dólares adicionales en financiamiento del BCIE antes de tener que recurrir a otros bancos multilaterales regionales para obtener financiamiento. El gobierno ya ha comenzado a acercarse a nuevos socios multilaterales de desarrollo, con su reciente aceptación como el miembro más nuevo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, cuyas oficinas centrales se encuentran en Caracas. El gobierno salvadoreño celebró un acuerdo para suscribir 460 millones de dólares en nuevas acciones, con el primer pago de 65 millones antes de fines de septiembre de 2022. Después de ese primer pago, el gobierno tendrá acceso al monto total en financiamiento potencial basado en proyectos. Bukele y El Salvador cuentan con el apoyo también de CAF. Los residentes en el exterior ven con buenos ojos las medidas que se van tomando en pro de estabilizar los temores que causa en Bitcoin y que ha sido incluido artificialmente desde Washington y Nueva York. Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa, me despido con este grupo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en las